¡Hola a todos! Bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y como ustedes recordarán en el vídeo pasado, derrotamos a Volvakia completando el Templo del Fuego, y Dadunia se convirtió en el Sabio de Fuego, creo que sí se llama, y obtuvimos el Medallón de Fuego. Y no sé cuántas veces he dicho la palabra Fuego en esta conversación, pero bueno. Si se preguntan por qué estoy en el Templo del Tiempo, bueno, porque en Ocarina of Time cuando inicias una partida, como Link adulto apareces en el Templo del Tiempo. Ok, en este vídeo voy a volver al Crater del Volcán, porque esto es un volcán, una montaña, ya que después de completar la mazmorra hay un camino que podemos acceder ahora. Así que a ver cómo era la melodía, era... No, a ver, mira. Así, ok. Sí, como les decía, gracias al Martillo Megatón hay una zona pequeña del Crater que podemos acceder a ella. Aunque creo que no hay mucho que hacer ahí. Bueno, primero que nada, conseguir esa pieza de corazón que está en la pared, esa. Y creo que después podríamos continuar con la historia. Aunque bueno, me hubiese gustado que hubiera más cosas que hacer aquí. Porque la verdad, estamos por llegar a una zona a la cual no quería llegar. En serio, no quería llegar. Pero bueno, algunos ya sabrán cuál es. A ver qué tenemos aquí. Ok, The Goods Club, no me interesa. Chao. Pero The Goods Club, no sé si le compré alguno, creo que no. O tal vez sí, no recuerdo bien. Bueno, bueno. Ok. A ver, voy a desbloquear este camino. Ya que hay una roca torbando el paso. Ahora, antes, vamos a romper esta. Ya que hay una entrada secreta. A ver qué tenemos acá. Ah, ok, bien. Signos de interrogación. Bueno, a ver qué tenemos. Oh, genial. Puente de la Granada. Así que, bueno, como es de costumbre. Tocamos el arrullo de Zelda. Listo. Las hadas de los celdas siempre las hacen iguales. Bueno, diferen en cada juego. Pero, eh... Oye... Dios mío. Creo que... Ahora sí. Como les decía, las hadas, eh... Las hacen iguales en cada juego. Solo refieren del juego. Ok. Acá yo me confundí. Pero bueno, ustedes me entienden. O sea, eh... En ejemplo, este juego, eh... Zelda, eh... Ocarina of Time, pues... Las hadas siempre son así. Me hubiese gustado que... Variara un poco, no sé. Bienvenido, Plutonio. Soy la Granada de la Sabiduría. Voy a aumentar tu poder mágico. Recíbelo ahora. Sí, me hubiese gustado, no sé, que la hada que está en la... Cima de la montaña... Eh... No sé, sea... Una... Eh... No sé, una chica vestida de verde, no sé. Y la que estaba en el castillo... No sé, una llama que... Adquiere la forma... Humanoide... Tal vez. Más o menos. Bueno, no tenemos... Aumentada la magia. Excelente. La verdad va a servir de mucho, porque... En las marmorras voy a estar usando mucho... El... Viento de Faror. O al menos eso creo. Porque bueno, las marmorras que se vienen... Sí van a ser un poco trucosas, de una vez digo. Pero bueno. Nada más que ya nos subamos por aquí. Ya que... Este camino nos va a llevar hacia donde está esa pieza de corazón. La que está justo ahí arriba... Esta... Todavía no sé cómo conseguirla. No sé cómo conseguirla, la verdad. Igual tal vez ni logre conseguirla, pero bueno. Ok. Ahora... Con cuidadito... Espero que este sea el ayuno correcto. Sí. Perfecto. Perfecto. Ah, por cierto. Si te caes... A la lava... Eh... No es como caerse... Eh... Normal. Es como si fuera... Eh... Abismo. Así que... Te caes y... Te regresan hasta la cima. Listo. Una pieza de corazón. Perfecto. Cuatro en total y tendrás otro contenedor. Perfecto. Ok. Navi, ¿qué pasó? Un viento ártico está soplando de río Zora. ¿Lo sientes? Navi, no me lo recuerdes, por favor. No me lo recuerdes. En serio, no... No quiero pensar en eso. Uy, lindo. Ok. Lo vamos nuevamente. Porque es... Esta parte de la... De la montaña, del volcán, es... Donde está la otra entrada. La entrada... Que está en la cima. A ver, ¿qué tenemos aquí? Click. Cuidado. 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 Ok. Esto parece que se puede explotar. Vamos. ¡Uy! Dios mío. Lo que quería era explotar la bomba. Realmente. Y al final... Termine sacando otra. Dios mío. Ok. Una piedra Sheikah. Ok. Creo que ya... Es todo lo que podemos hacer aquí. Eh... Hay una zona que recuerdo... Donde puedo encontrar una escultura dorada. Pero... Mmm... No sé realmente cuál es. Lo vi en un video de YouTube. Era... Eh... Un video donde tenías que usar... Eh... Insectos. Y aparecía la escultura. Pero... Mmm... No encontraba el camino. Bueno. Bueno. Aprovechando para mostrarles esto. Aquí hay otro bigodón. No vamos a ver con él. Mi hermano... Abrió una nueva tienda. Es la tienda de cuchillos medigorron. Sin embargo... Yo estoy mejor haciendo cuchillos. Los carpinteros. Los carpinteros. Y yo no saldaba mis habilidades. No te miento. Eh... Entonces por qué... No me venden algo. Bueno. Eh... Esto... Es partir de una side quest. Una vez les digo. Una pequeña side quest. Ok. A ver. Como va por aquí. De hecho. Hay una piel de la Sheikah por aquí. Para ver la hora. Ok. No. No hay... No hay piel de la Sheikah. Porque... Bueno. Eh... Aquí... Hay una escultura dorada. Bueno. Ahí abajo. Eh... Pero solo aparece de noche. Así que... Creo que tendré que esperarme a que... Pues... A que anochezca. Ok. Ah... Dios mío. Me voy a quitar la vida. Sí. Porque si me quedo ahí... Me... Y... Me invisten las school walls. ¡Ay! Maldita... Death Tide. Más bien. Maldito Death Tide. ¿Cómo? ¿Cómo es que me vio? En serio. Bueno. Se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Eh... La escultura está aquí. Sí. Nada más tiene que aparecer... Hasta que se haga de noche. O... Estoy equivocado. Si no estaba aquí. Está más allá. ¡Ajá! Aquí está. Perfecto. Y... Otra escultura dorada. Genial. Perfecto. Ok. Bueno. Sigamos nuestro camino. De hecho también hay una pieza de corazón que no he conseguido todavía. Así que la voy... La voy a conseguir ahora mismo. Es... La pieza que está encima de la cueva... Encima de la entrada... A la caverna... Eh... Dodongo. Así que... Link. Con cuidadito. Ouch. Con cuidadito. Te dije. Si tenemos que irnos por aquí. Donde... Habíamos conocido algo. Aunque nos habló de las flores. De las flores. Bomba. Ah. Otra escultura. Genial. Ay. Pasquillo. Link. Gracias. No recuerdo que había una escultura aquí. En serio. Bueno. Realmente no sé. No conozco la ubicación de todas las esculturas. Así que... Ah... No las voy a conseguir todas. No, no. Claro que no. Ok. Eh... La pieza de corazón está ahí. Ahora... Espero poder llegar. ¿Llega Link? Llega. Llega. No. Fuck. Fuck. En mi práctica llegué. En serio. En mi práctica llegué. Ay. Bueno. Creo que es el camino es corto. Así que creo que no es necesario cortar el... El video. Cuidado con la roca de Indiana Jones. Porque... Bueno. Se me parece igual a las que vimos en el templo del fuego. En ese laberinto. Ok. Segundo intento. Eh... Si fallo otra vez. Le corto. Y hasta llegar... A la soca. Ok. Así que bueno. Vamos a intentarlo una vez más. De hecho... A ver. Link. Ahí. Bien. Vamos. Vamos. Perfecto. Perfecto. Listo. Otra pieza de corazón. A ver. Ah... No hay nada más que hacer creo. Así que... Bueno. Volvamos a Kakariko. Hmm. Diez minutos. Creo que sí. Tendría un poco de tiempo de seguir con la historia. Así que... Hmm... No sé qué puedo hacer. Porque en serio... Lo que se viene a continuación, pues... Hay un hombre sobre esa torre. ¿Ya hablé con ese hombre? No recuerdo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con él. Ouch. Hey Link, sube. Por favor, sube. No sé por qué presiento que ese hombre me va a quitar el paso. O tal vez no. Ah. Ok, no. A ver. Mírame. Estoy en la cima del mundo. Me molesta ver a alguien que sea más alto que yo. Tengo que estar más alto. Ah... Bueno. Te dejo. Que te diviertas, eh. Ok. Uy, dios mío. Bajalín. Uy, pensé que me iba a quitar la vida. Hmm. No estaba en una altura considerable después de todo. Ah, bueno. Creo que vamos a continuar con la historia. Sí. Ok. Ok. Como dijo Navi. Eh... Tenemos que ir al... Río Sora. Así que... Vámonos de una vez. Uy, dios mío. Dios, dios. No pienses en eso. Plutonio. No pienses en eso. Eh... Voy a montar mi nefona para llegar un poco más rápido. Sí. Eh... No sé por qué... En este juego... Eh... Link... Es más rápido... Cuando camina... En reversa. Pero bueno. Ok. Ah, por cierto. Eh... Después de completar el siguiente templo. Ah... Actualpona. Después de completar el próximo templo. Eh... Voy a hacer la botella cuarta. La última botella. Ya que la voy a necesitar para el... Que sigue después de este. Porque... A ver. El jefe del templo que sigue después. Después de este que viene. Eh... Es jodido. Al menos para mí. Me ha matado muchas veces por no tener suficientes alas. Ok. Ahora vamos a utilizar... Esta... Plantita que plantamos. Esta plantita que plantamos. Quiero ir a... Quiero ver... Que hay aquí. Primero que nada. Ajá. Ojo. Otra fuente de... Ah... Una fuente de alas. Ok. Pero tengo las... Tres... Sí. Tengo las tres. Ok. No quiero guardar. Por pregaución. A veces... Pasa algo la grabación y tengo que grabar de nuevo. Es por eso que... Tengo... Eh... Copias de seguridad. Ok. A ver... Aquí... ¿Qué hay? Mmm... Ok. Un cofre. Tengo tres rupias. Así que me vendría bien. Oh, genial. Una rupia roja. Perfecto. Bueno... Volvamos a subir. Listo. Ok. Ah... Esa escalera nos lleva... ¿A dónde lleva esa escalera? A ver... Link. Vaca. Creo que nos lleva... Uy... Cuidado. Ah... Ok. Aquí. Sube. 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 Creo que es más rápido ir por aquí arriba que por allá. Bueno, a ver... Ni sé por dónde voy. Ah... Ok. Aquí. Diga. Es que estaba viajando en esa... En ese tallo. En esa planta. Y... Oh. Y esa el corazón. A ver si puedo conseguirla. A ver. Ah... Quiero shika. Eh... Link. Llega. No. Ah... ¿En serio no llegué? ¿En serio no llegué? Ey. Link. Sube. Ah... A ver... Voy a intentarlo una vez más. Ok. Voy a intentarlo una vez más. Y si no, pues... Pues... Voy a seguir mi camino. Ok. Estos octodos... Son odiosos. En serio. Link. Sube. Gracias. Y los hicieron más desoportables en Brejo de Wild porque sí... Tienen una buena puntería. En serio. Buena puntería. Así lo bueno es que tienen poca vida así que los matas de una. Ok. Estamos de vuelta aquí. Ahora... Ajá. Creo que ya sé. Creo que ya sé qué hacer. Ok. Ya saben qué. Chao. Voy a seguir mi camino. Sí. Les dije que si fallaba otra vez... La dejaba ahí y continuaba. Ok. Uy Dios mío. ¿Están viendo lo mismo que yo? Copos de nieve. Esto creo que... Significa una cosa y es que hay problemas justo por aquí. Esta pieza de corazón. Esta pieza de corazón... No tengo idea de cómo la voy a conseguir. No tengo idea de... Link. De... Uy. Link. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No mereces que... No mereces que... No mereces que te llame Neroe. Entedio. Sube. No mereces que te llame Neroe. Ay Dios. Bueno. Entremos a... Los dominios ahora nuevamente. Y sí. Como la vez anterior. Hay que tocar. El arrullo. Exacto. Seguramente todas nos dará... Les dará gusto vernos. De hecho. Siete años. Que no visitamos la región. A ver qué cosas han cambiado. Tal vez hayan cambiado... Varias... Cosas... Eh... Está todo congelado. Dominio Sora. ¿Y dónde están los horas? ¿Dónde están los horas? ¿Dónde están los horas? En serio. ¿Dónde están los horas? No hay horas aquí. ¿Dónde están los horas? En serio. ¿Dónde están? ¿Y por qué está todo congelado? Ah... Sora, ¿dónde están? Qué extraño. El pasaje está haciendo... Está cerrado también. Eh... ¿Y no puedo descongelar esto con fuego de D. A ver... Por probar no pierdo nada. Ok. Parece que el hilo es muy resistente. Así que... Bueno. Habrá que pensar en alguna manera de derretir esto. Hmm... Me pregunto si el rey Sora estará aquí. Espero que sí. Porque en serio. Parece que este lugar está escaso de Sora. Pero bueno. Supongo que el rey... Tiene que estar por aquí, ¿no? A ver si él sabe algo al respecto. Ok. Está el rey, pero está atrapado en una rubia roja gigante. Así que... Ah... No podemos hablar con él. Hmm... Como que a Nintendo le está por poner rubia gigante en los Zelda. O sea, los... En toda la experiencia la pusieron... Eh... Con todo el castillo de Hyrule. Una rubia adorada gigante. Y aquí la rubia roja gigante que... En la cual se atrapa el rey Sora. Ok. Entonces... Bueno, vayamos... Oh. Ya sé. Vayamos con Jabu Jabu. Seguramente él sepa algo. Ok. No está Jabu Jabu. Entonces... Hmm... Habrá que... Improvisar, creo. Hmm... Que hay mucho hielo aquí. Si hay mucho hielo... Hmm... Tal vez ahora esté más allá. Pero bueno. Eh... Voy a dejar hasta aquí el video porque ya llegamos... Casi... 19 minutos. Bueno, 18 con 30. Vamos a dejar hasta aquí el video. Así que espero que hayan disfrutado. Y nos vemos en otra ocasión. Así que... Cuídense mucho y... Adiós. El múltipático, el link. pelikus s pretending la vida suya la vida... Te vérGOI. Tenden draines. Tendré.... Cuatro...